Hola mi gente linda, mi gente bella, como todos los días compartiendo recetas de cocina. Hoy me voy a preparar estas deliciosas canastas de plátano macho rellenas. Bueno mi gente linda, mi gente bella, voy a machacar estas pataconas. No sé con qué será mejor, pero voy a darle con la piedra. A ver si me funciona. Un día mire que como las hacían como así, como así. Bueno mi gente linda, mi gente bella, aquí tengo las canastas de plátano verde macho. Pero no me quedaron perfectas, pero mire, hice el intento. Eso es lo importante, hacer el intento. Vamos a colocarlas acá y vamos a empezar a rellenar. Primero que todo le vamos a colocar una capita de esta carne desmechada que quedó súper deliciosa. En otros videos ya he compartido como hago yo la carne desmechada que me quede jugosa y que me quede así, muy, muy, muy sabrosa. Miramos ahora ya nuestras canasticas de esta manera. Le vamos a colocar jamosito, mortadela picada. Vamos a colocarle un poquito de maíz tierno. Miren esta belleza por Dios. Y le vamos a colocar en selma, más carne desmechada. El toque final, una hojita de queso. Voy a colocarlos al microondas por un minuto. Miren mi gente linda, mi gente bella, como han quedado estas canastas rellenas de carne desmechada de res. Paíz tierno, mortadela, queso y más carne de res y más de todo y más amor y más amor y más amor. ¡Súper deliciosas! Si les gustó mi video, compártelo para que queden en su muro y puedan practicar esta deliciosa receta. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!